Muy buena gentecita, bienvenidos aquí al canal de MyQBK, bienvenido, bienvenida como siempre a tu canal, a tu viaje retroarqueológico sobre un vehículo de bits y chips y bienvenido a esta, sí, videoclase, videoclase podríamos decir, que bueno, los que más o menos seguís este canal ya sabéis que este no es un canal donde se hagan tutoriales, ¿no? Explicando cómo hacer cosas o cómo diseñar cosas en general, igual alguna vez, sobre todo ahora con el tema del golf, del torneo de guardián, pues algún tutorial hice y tengo pendiente subir otro resumido y sintetizado, pues de cada, hombre, a facilitar las cosas a la gente que esté pensándose en participar, valga decir que es el mejor torneo de retroinformática online digital simulando la realidad, ¿vale? En este caso estamos simulando la realidad lo más preciso posible, no se trata de hacer un videojuego extraordinario, estrambótico, delirante, en este caso concreto no, para mí ya es bastante impresionante poder simular la realidad de un juego de golf, que es algo que si yo no, si yo por ejemplo no lo simulo vía computadora, creo que difícilmente acudiría, igual marín un día, pero no es una cosa prioritaria para mí, ¿no? Acudir a un club de golf del mundo real. A lo que voy, no hacemos tutoriales en este canal, pero sí hemos hecho más de una vez y eso sí me gusta hacer como videotraslaciones, ¿no? Como trasladar algo, normalmente algún tipo de libro, algún tipo de manual, trasladarlo pues a un vídeo, ¿no? Y en este caso vamos a trasladar un libro que me saqué yo de la biblioteca hará como 10, 11 años más o menos, allá por 2013, 2014, que esto lo sé porque coincidió con el lanzamiento de la churrera de los Mojón Twins y el famoso tutorial con el que muchos empezamos a sentirnos cómodos con el desarrollo de videojuegos para plataformas clásicas, ¿verdad? Y coincidiendo con eso me pilló un libro en la biblioteca que no recuerdo exactamente cómo se llama, probablemente sea cómo diseñar un videojuego o cómo hacer un videojuego. Allá por 2013 no había tanto material ni existía el boom que hay ahora, ¿no? Estaba empezando a explotar. Lo que sí sé es que el videojuego era, o sea, el libro, perdón, el libro para diseñar videojuegos era escrito por Daniel González. Daniel González. Y el libro probablemente se titularía ¿Cómo realizar un videojuego? ¿Guía básica para hacer un videojuego? Así no me acuerdo. Bien, lo importante es decir que realmente esta videoclase no va a ser una traslación del libro a este video, sino que realmente yo en su día trasladé, ya digo, hace 11 años el libro a unos apuntes muy esquemáticos, muy sintetizados de ese libro. Entonces esto es una traslación de la traslación. Realmente, basándome en mis propios apuntes, bueno, vamos a hacer una pequeña videoclase a seguir un poquito el método que nos proponía Daniel Sánchez. Porque, bueno, yo creo que realmente es un método de desarrollo de videojuego que puede ser perfectamente válido, tanto para un producto avanzado, moderno, con estos motores tipo Unity, tipo Unreal Engine, como para hacer un programa en Basic para el Spectrum, para CPC-TLEA de Amstrad, no sé, se me ocurre el motor Scorpion este famoso para el Amiga, que yo no lo conozco todavía, me gustaría, creo que estos son pasos genéricos, que luego cada uno de nosotros podemos adaptarlo a nuestro proyecto. Siempre que el proyecto tenga cierta envergadura, cierta, vamos a hacer una cosa muy rápida, muy sencilla, no muy de pun, pues igual no hace falta tampoco meterse en este tinglao. Pero yo, por ejemplo, coincidiendo con lo de la churrera, yo enlacé este libro, el tutorial de la churrera de los Mojón Twins, y mi propio proyecto allá por... Bueno, un tanto ingenuo, ¿no? Era mi primer proyecto allá por 2013-2014, que se titulaba Buscando Sitio, y era un juego con la churrera, siguiendo la metodología de este libro, de este manual que vamos a ver ahora. Era un videojuego, bueno, inspirado un poquito en... sobre todo en el transporte público de Madrid, a eso de las 6 de la mañana, o de las 7 de la mañana, que yo por aquel entonces llevaba mucho tiempo sin coger el transporte público en esos madrugones, ¿no?, para ir a currar, o a estudiar, o lo que sea, y llevaba tiempo, y bueno, por las circunstancias tuve que hacer una serie de trabajos, y tuve que estar durante largos meses cogiendo el metro, el tren, la Renfer, cercanías, a eso de las 6 de las 7 de la mañana, Buscando Sitio, es el título del juego, porque yo aluciné las verdaderas pugnas, las verdaderas luchas, el auténtico, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de, vamos, sin ningún pudor, meter el codo al de al lado para que no se siente, para sentarte tú primero, para llegar al trabajo descansado, que es que eso era lo que llamaba la atención, ¿no? Si un tío tiene que hacerse un viaje en transporte público de 3 cuartos de hora, era tan importante llegar descansado a la oficina, imagino que para rendir en tu puesto de trabajo y demás, que la gente entraba en verdaderas luchas por el sitio, en el vagón de metro, en el vagón de la Renfer, del cercanías, para sentarse, para sentarse, me quedé tan alucinado, me sobrecogió, me sobrepasó al principio, uno no piensa que va a coger el transporte público, implica entrar en esas batallas, en esas verdaderas luchas, primero el posicionamiento, meter un poquito el cuerpo, luego el codo si es necesario, la velocidad de reacción cuando abren las puertas, eso marcaba la diferencia para sentarse, ¿no? Entonces, en base a este libro, yo desarrollé un... no, no desarrollé un juego para la churrera, desarrollé un boceto completo, un boceto completo, inspirado en este libro, en fusión con el tutorial de la churrera, para desarrollar un videojuego de vista cenital para Spectrum, que básicamente consistía en que cada pantalla, el jugador entra, de forma cenital, de forma aérea, al vagón de metro, al autobús, a donde sea, y entra en lucha con el resto de pasajeros, y tiene que coger sitio, porque si no llega tarde a la oficina, o llega cansado a la oficina, va a rendir mal en el trabajo, le van a mandar a la puta calle y se va a ir al paro. Entonces, bueno, ya digo, venga, no me enrollo más, voy a volver a poner a la música de Jimmy Debesa, gracias Jimmy por esa musiquita cada vez más espectacular. Ya era buena hace dos o tres años, sigue siendo excelente, y bueno, no puedo evitarlo. Quería que la introducción durase tres o cuatro minutos, y ya va por casi nueve. De cualquier forma, ya digo, vamos a verlo tranquilamente, este, la videoclase, videoclase interactiva, cómo desarrollar un videojuego, método genérico. Bueno, pues lo primero que en este libro se nos viene poniendo sobre la mesa, es la definición de videojuego. Dice, programa informático diseñado con fines de ocio, con el objetivo de divertir, entretener, relajar y disfrutar. Una cosa importante que lo primero, ante todo y por encima de todo, la primera expresión para referirse a videojuego es programa informático. Esto es interesante. Y luego, pues, diseñado con fines de ocio, diversión, entretenimiento, entretener, relajar y disfrutar. Perfecto. Que luego, extensivamente, pues, oye, cada vez, bueno, se trata, cada vez, bueno, está saliendo más cosas con la idea de educar, de alguna manera, transmitir algún tipo de concepto, algún tipo de, no sé, no me atrevo a decir ideología, pero a lo mejor cultura, cultura artística, etcétera. Pero, la definición principal se queda aquí. Al menos, según este libro. Programa informático, lo primero, y con estos objetivos. ¿Vale? Bien, pues, según mis apuntes, yo tengo esquematizados varios apartados, sería, en primer lugar, el guión del videojuego, el personaje protagonista, el antagonista, los enemigos y los jefes finales. Segundo apartado, este. Tercer apartado, la intro. Cuarto apartado, el árbol de diálogos. Quinto y muy importante apartado, el documento de diseño. Sexto, concept art, continuamos con el diseño de los niveles, dibujo de mapas, creación del HAD, famoso HAD, diseño de ítems, construyendo la inteligencia artificial, diseño de música y sonido FX, testeo del videojuego, y conceptos básicos finales. Y yo aquí en mis apuntes tengo otra vez recalcada la definición que hemos dicho, programa informático o no, el objetivo de entretener, divertir, relajar, disfrutar, siempre con fines de ocio. Siempre con fines de ocio. ¿Vale? Les hemos dicho que el punto uno es punto uno, guión del videojuego. Y dice, es la parte narrativa del videojuego. Los diálogos, las cinemáticas, la historia, va en función del género del videojuego. Es diferente este guión, pues si nos referimos a un juego de acción en tercera persona tipo shooter, a un juego de estrategia, de rol, aventura gráfica, deporte, combate, arcades y plataformas, etcétera. El apartado dos era... Protagonista, antagonista, y aquí un poquito ponemos además enemigos, generales y jefe final. El protagonista ha de ser carismático, de alguna manera, ya que el jugador se va a convertir, entre comillas, en él. El antagonista, atractivo, y de alguna manera relacionado con el protagonista. Los enemigos, diferenciarlos por grupos, características y colores. Y el jefe final, pues tiene que ser un malo, coherente con el guión. Siempre coherente con el guión. Debe quedar claro por qué se enfrenta al prota. Apartado tres, la intro. En principio debería ser sencilla. Nos debe plantear la situación del juego, presentar algunos personajes, y hacernos intuir cómo se juega. Se puede usar el propio motor gráfico del juego, o bien diseñar una videopresentación. Apartado cuatro. En el árbol de diálogos, es donde queda plasmada la parte literaria del juego. Estoy leyendo, ¿eh? Como digo, estoy haciendo una traslación. Simplemente una traslación. De este libro, como digo, de Daniel Sánchez. Gracias a cómo escribimos los diálogos, los personajes adquieren cierta personalidad, y no serán como robots. Apartado cinco, importantísimo. Documento de diseño es la parte más importante, divertida y complicada. Es la piedra angular. En este documento recibe toda la información que dará lugar al producto jugable. Descripción del proyecto, puntos clave de venta, la tecnología a usar, la storyline, los modos de juego, las opciones de juego, las mecánicas de juego, los entornos, los ítems, los personajes, la interfaz gráfica, la Wii, o en su caso el hat. Las cámaras a implementar, cenital, isométrica, estándar, como sea. La inteligencia artificial, que usaremos, cómo la diseñaremos, qué tipo de IAS, las cinemáticas, el audio y la música, la posible solución del videojuego, un documento de diseño que puede ser un tanto comercial, en función de lo que vamos a hacer con nuestro juego. Para mí lo comercial queda fuera de mi ámbito de interés en cuanto a desarrollo, me refiero, en cuanto a desarrollador. Es decir, yo no creo que salga mucho de cositas caseras, independientemente sea con basic, cpc telera, incluso dar el salto a temas de unity o de un real in game, pero siempre en un tono muy casero. Me interesa mucho la experimentación casera, que yo creo que es donde están las ideas que se dejan libres, fluir. Bueno, ¿qué más cosas tiene este documento de diseño? Los finales y los elementos divertidos del juego, las ideas y las referencias, fotografías y diseños de referencia, y las ilustraciones que pueden ser propias o de un tercero que colabore con nosotros. Después maquetar este documento de diseño con un programa de maquetación profesional mejor que con el Word. Se indica aquí mejor que con el Word. Perfecto. Punto 6. Concept Art. Es todo el diseño en nuestra mente, en nuestro cuaderno, antes de que se convierta en una gran ilustración profesional. Es el concepto visual. Son las luces, los colores, las formas, los gestos, que debemos ser capaces de plasmarlo de alguna manera, para que el ilustrador, el ilustrador profesional, se supone, le quede completamente clara la idea a desarrollar. Probablemente este ilustrador profesional, seamos nosotros mismos, si por ejemplo estamos desarrollando un jueguecito, pues con el motor de Juntelar, imagínate, con el motor del ZX Game Maker, o con la CPC Telera de Amstrad CPC. Vamos a algo muy chulo, que todos conocemos, que es 7. Diseño de niveles. Un buen mapeo del juego dará ritmo, acción y jugabilidad. Se diseña en un papel cuadriculado, por ejemplo, un cuaderno normal. Debe ser atractivo, interesante, explorable. Y en el mapa del papel cuadriculado, dibujaremos de forma esquemática, los objetivos, enemigos, vidas, botiquines, las puertas, que irán apareciendo a jugar. Perfecto. Bueno, pues vamos al punto 8. Tengo la cámara aquí un poco por medio, para escribir, pero bueno, creo que me apaña. Pues diseño de mapas. Trasladamos este diseño en papel del apartado anterior al ordenador. Utilizaremos, por ejemplo, aquí te recomienda Autorreal, yo no lo conozco, un software gratuito. Pero bueno, yo creo que en función del tipo de desarrollo, todos tenemos en mente, o seguramente conoceremos, los programas adecuados para el entorno adecuado, para el sistema adecuado que vamos a desarrollar. Apartado 9. El HUD. Su creación. Creación del HUD. Esta es la interfaz de comunicación con el jugador. Es fundamental, lógicamente, un buen diseño, pero que no estorbe. Que informe al jugador correcta y adecuadamente. Hay que ordenarlo en función de la importancia de cada elemento, para ser colocado de forma óptima. Hombre, los motores, igual la churrera, el motor de Juntelart. Suelen traer el HUD estándar bastante, bastante adecuados, yo creo. Que además, por lo que he visto yo en los desarrollos de la gente, son bastante flexibles, ¿no? Se pueden adaptar bien. Y seguimos con el 10. Luego cambiar de hoja. No pasa nada. diseño de ítems. Bien, los ítems son los objetos que nos vamos encontrando y nos aportan algo, que puede ser vida, información, una habilidad extra, etcétera. Las armas y la ropa en un shooter no serían ítems. Importante. Las armas y la ropa en un shooter no serían ítems. Con los ítems, fundamentalmente, podemos balancear la dificultad, mantener o variar un determinado ritmo de juego, dar jugabilidad extra, etcétera. Y en el apartado 11 es algo que hoy está muy en boga, pero que ya hace 10, 11, 12 años, pues evidentemente construir la IA. Construir una inteligencia artificial que son los comportamientos de los personajes que no controlamos. Bien sean estos enemigos, jefes finales, simples transeúntes que pasan por ahí, por el entorno. Hay que crear reacciones para todos ellos, tener una riqueza de comportamientos que parezcan vivos. Puede ser desde una inteligencia artificial simplona robótica, entre comillas o entre paréntesis tonta, pasando por una inteligencia artificial dependiente de nuestros comportamientos. Llegando incluso a complejas inteligencias artificiales que analicen y estudien nuestra forma de jugar para actuar en consecuencia. Pero creo que es algo totalmente a la orden del día, sobre todo en los juegos modernos. Y en el apartado 12 tenemos el diseño de música de música y sonidos fx. La música es fundamental. Crea atmósfera, transmite ritmo. Y aquí es importante recalcar que el silencio bien utilizado también puede ser música. etcétera. Yo aquí, eso es un ejemplo personal, pongo el ejemplo de flashback. A mí el flashback de Mega Drive de Amiga me fascina porque se juega en silencio. Hay sonidos pero no hay música. Y para mí crea un ambiente más óptimo. Si yo por ejemplo me paso al flashback de la Mega CD de Mega Drive del Mega CD que incluye música en game para mí es un tipo de juego que particularmente me estropea la inmersión, la sensación de inmersión. Por ejemplo el saboteur yo me he acostumbrado a jugarlo en silencio. Igual a mí me pones una música al saboteur y me estorba. Sin embargo hay otros juegos lógicamente cualquier juego de lucha cualquier juego de carreras no sé cualquier juego vamos que la música le da un extra topable un extra tremendo. De hecho yo me acuerdo en la época en su día en la época del Spectrum que había muchos juegos que no tenían música y nos animaba a coger el Wallman o coger el radiocassette y ponerla de fondo y poner nosotros nuestra propia música. apartado 13 bueno pues ya que es el 13 un numerito de la mala suerte lo pongo aquí arriba porque el 13 es el testeo el testeo del videojuego. Lo primero que deja claro es que testear el videojuego no es jugarlo sino analizarlo investigarlo documentarlo hay distintos tipos de testeo el testeo de bugs de programación como en cualquier aplicación informática esto sería equivalente como todo software que es el videojuego un software y luego el testeo de la usabilidad calidad del diseño la dificultad los niveles el ritmo mejoras a nivel jugable que conviene que sean hechas por personas ajenas al propio desarrollo del videojuego pues de lo contrario no darían esa perspectiva totalmente externa que es lo que se necesita para darle el toque final al juego. y catorce conceptos básicos finales fin los conceptos finales dice aquí son crear una buena línea argumental y coherente con el tipo de juego que vamos a hacer si vamos a hacer un colonos de José Manuel Gris desarrollador maestro al que yo me quito el sombrero o si hacemos no lo sé bueno un jueguecito igual de una aventura conversacional y tal para Spectrum no es lo mismo que si hacemos una cosa hipercompleja con Unity donde queremos ahí transmitir algo más profundo todo tiene que ser coherente una buena línea argumental coherente a lo que vamos a hacer detallar al máximo los personajes este máximo puede ser algo tan sencillo como la forma de pintar el sprite a lo mejor sobra incluso cualquier descripción esto también depende como digo del contexto y crear mecánicas de juego divertidas porque la diversión es que la definición que lo hemos remarcado ¿verdad? un videojuego es un programa informático por supuesto pero la definición continúa la definición dice que es destinado al ocio y que aporta diversión relajación entretenimiento y disfrute por supuesto un videojuego de miedo está ofreciendo un disfrute está ofreciendo un disfrute tenemos que centrarnos yo creo en el concepto ocio de lo contrario sería otra cosa si quiero aprender matemáticas o si quiero aprender cultura historia de no sé qué igual como extra como complemento me puede venir bien se me viene a la mente el Carmen Sandiego pero es que el Carmen Sandiego era divertido era excitante primero la definición y luego oye si yo quiero hacer una aventura conversacional que además quiero transmitir una determinada idea cultura lo que sea perfecto pero si quiero que sea un videojuego tiene que cumplir yo creo esto es personal humildemente mi opinión tiene que cumplir los requisitos del videojuego si no será otra cosa será otra cosa pero no un videojuego bueno pues pues esto es claro podemos hacer un pequeño resumen o bueno más que resumen sí bien estos serían los apartados en los que de los que se compone este libro el método para crear el videojuego entonces hemos dicho que el apartado 1 que es el guión del videojuego vale en el guión de videojuego es la parte narrativa básicamente guión y básicamente tenemos diálogos cinemáticas historia en general siempre en función del género no es lo mismo una un juego de combate de combate de lucha tipo Street Fighter 2 que un juego de estrategia por ejemplo apartado 2 son los personajes el protagonista bueno personajes que sean atractivos atractivos en general hacer diferenciarlos por grupos grupos colores sobre todo los enemigos enemigos por lo típico eso ya funciona en el juego enemigos que se les puede matar dándoles dos disparos enemigos que no se les puede matar enemigos rápidos lentos como se les ocurra y luego el jefe final el jefe coherente con el juego en el apartado 3 que es la intro sencilla yo diría sencilla rápida cortita y al pie como dice Arnau cortita y al pie que nos presente una panorámica panorámica del juego puede ser desde un simple texto de un párrafo hasta cinemática avanzada con el motor propio del juego o con herramientas ajenas herramientas externas un poquito rapidito voy a hablar aquí de comer ya va haciendo valor entonces me disculpáis la letra es que quería hacer un resumen para no dejarlo así todo tan hemos dicho guión hemos dicho personajes hemos dicho intro el árbol de diálogos la parte literaria del juego la literatura hay que dar a la hora de escribir texto hay que dar personalidad y evitar evitar que los entes entes vivientes podríamos decir del juego evitar que los entes vivientes parezcan muertos parezcan sin alma es decir personalidad darles alma vale perdón iba a mirar aquí la puerta a ver que todo bien el documento de diseño documento de diseño es lo más importante es la piedra angular aquí reside toda la información y en el documento de diseño tenemos que poner descripción puntos de venta o distribución a lo mejor puede ser tan sencillo como poner it's yo un canal de distribución gratuita o de pago lo que sea tecnología a usar tecnología a usar para el desarrollo ejemplo o la cpc telera o el zx game maker la storyline ¿no? la historia ¿no? bien lineal lo más lineal posible los modos de juego modos o tipos de juego porque tenemos modo arcade modo simulación fácil difícil o no sé modo violento modo para niños eso es opciones del juego auto y autoexplicativo mecanicas del juego mecanicas del juego mecanicas a lo mejor pqa espacio y luego a lo mejor un botón de turbo o de supersalto o lo que sea entornos entornos en el caso en el caso de este que yo decía del buscando sitio de la churrera pues el entorno era de entornos ¿no? es un vagón de metro un vagón de un autobús un taxi creo que tenía preparado también algo como un taxi como que luchando por coger el último taxi o algo así no lo sé los ítems dejarlos claros a ver esto muchas veces igual en este libro está orientado como para hacer un producto comercial y esto entregarlo a un empresario o a un gran capitalista que te lo que te lo revise o alguien delegado que el capitalista o el empresario delega en alguien para que te lo revise y tal pero también nos puede servir para nuestros desarrollos homebrew homebrew amateur que hacemos nosotros mismos este documento para orientarnos nosotros mismos o en el momento en que desarrollamos con dos o tres personas más con tres amiguetes pues tener más o menos así esto claro facilita luego las cosas los personajes la interfaz gráfica el haz todo esto en el documento de diseño como digo documento de diseño el haz las cámaras es el cenital isométrica por ejemplo la inteligencia artificial a usar puede ser desde si viene de frente me voy para atrás si viene por arriba me voy para abajo hasta algo hipercomplejo ¿no? o simplemente no tener inteligencia artificial es tener un movimiento perpetuo continuo cinemáticas tal si las cinemáticas es como dejarlo reflejado ¿no? así luego resulta más fácil desarrollarlo el audio y la música el audio y la música la solución al videojuego dejar claro de qué forma llegaría al final y me lo terminaría los finales si hay diferentes finales elementos extra divertidos que aporten chute ahí de diversión ¿no? se me ocurre por ejemplo el duke nuke en 3D pasaban cosas así que no no afectaban al desarrollo del juego pero emocionaban ¿no? en esas partidas de adolescentes ¿no? 3 o 4 adolescentes alrededor del PC jugando al duke nuke en 3D mediados de los 90 ideas referencias referencias fotografías ilustraciones y todo esto todo esto del documento del diseño con el objetivo de maquetarlo esto significa hacer un toque más profesional insisto de maquetarlo de maquetarlo por software dice que mejor un programa de maquetación profesional que el Word ¿no? yo si no lo leo uso el Word ¿eh? o el gratuito este de... sí el de Google vale pero voy a poner música vale estamos terminando ¿eh? esto ya va esto va viento en popa vale hombre por dejarlo un poquito porque si no leer los puntos y aquí termina el vídeo y adiós pues tampoco le da un poco de sustancia ¿no? a este a esta vídeo clase porque luego después tendríamos el punto 6 es el conceptar el diseño en nuestra mente el diseño en nuestra mente nosotros a lo mejor somos grandes desarrolladores de videojuegos grandes programadores pero no somos artistas ¿vale? pero si tenemos un diseño en nuestra mente pues aunque sea escribirlo escribirlo conceptos como por aquí luces colores formas gestos a lo mejor yo no sé dibujar pero tengo claro el careto que quiere que quiero que lleve mi sprite ¿no? pues a al dibujante que colabore conmigo se lo tengo que dejar claro ¿no? todo ese tipo de cosas todo todo lo que sea un poco así un diseño en nuestra mente artístico que luego el ilustrador lo pueda lo pueda llevar a cabo el diseño de niveles bueno niveles el diseño que aporte ¿qué? ritmo acción jugabilidad en general suponiendo imagínate que es un videojuego de miedo pues tendrá que aportar cierta angustia cierta penuria niveles siempre o casi siempre en primer lugar en papel y además en papel cuadriculado ¿no? de cuaderno con boli con lápiz luego ya lo pasaremos al ordenador que efectivamente ese es el siguiente el siguiente apartado es el dibujo del mapa por ordenador me disculpáis cualquier imprecisión cualquier tal que hace un calor aquí horrible ordenador y no quiero que se me alargue mucho esto vale dibujo del ordenador punto 9 aquí para ahorrar espacio en el papel el HAV el HAV como digo bueno fundamentalmente que informe que informe que no moleste al juego es decir que no moleste significa y que no moleste y que informe esas dos cosas significa que sea un HAV claro lo más claro posible que no requiera mucho mucho esfuerzo con el jugador detectar que es cada cosa ¿no? que a veces pasa y pasa mucho y ordenado ordenado por importancia ordenado por importancia es decir no me pongas una cosa ahí super chupca que a lo mejor ni me va ni me viene para la aventura que solo lo voy a mirar dos veces y me la pongas muy grande y luego por ejemplo saber cuántas vidas me quedan tenga que buscar ahí un numerito super pequeño con el color que no destaca que tengo que descifrar si me quedan tres vidas o me quedan seis eso es el HAV los diseños de ítems pues bueno no tiene más historia ¿no? los ítems que que nos aporten ítems que nos aporten vida que nos ofrezcan información del juego una habilidad extra ¿no? el power up el power up de toda la vida dejarlo bien claro que ítems usaremos con esto de los ítems más importante balancearemos dificultad balanceo dificultad con los ítems balanceamos la dificultad si le damos ritmo ritmo es un chute de dopamina coger un ítem jugabilidad fundamentalmente sin jugabilidad al final todos los apartados tienen que mirar por la jugabilidad bueno la IA la IA es lo que hemos dicho ¿no? puede ser desde una IA muy tonta una IA que dé riqueza de comportamiento riqueza vivacidad 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 una IA tonta también lo puede dar porque si es necesaria para los requisitos del juego pues ya está pero en principio bueno la IA tiene que aportar eso no vamos a hacer un juego con la CPC telera ni con la churrera vamos a hacer un juego una inteligencia artificial complejísima que analice nuestros patrones de juego y actúe en consecuencia aunque igual si se podría hacer ¿no? de forma muy simple pero bueno el sonido bueno el sonido llamáis a Jimmy Devesa y con eso lo tenéis apañado porque es lo que está sonando de fondo y es un crack pero bueno como digo la música atmósfera coherente que sea coherente a veces el silencio también lo es silencio no lo he puesto aquí música los sonidos FX igual sonidos FX atractivos dependiendo el contexto insisto yo estoy haciendo un juego de BASIC y el sonido atractivo es simplemente un pues el juego de José Manuel Gris ¿no? y nada poco más vamos terminando el testeo que es el apartado 13 bueno hay dos tipos de testeo el de bugs de programación por ser software como cualquier software y el de la usabilidad y el diseño usabilidad diseño este es un testeo más propio de los videojuegos en concreto bueno vale valiendo y como decimos bueno pues no hay que en un testeo no hay que no hay que jugar sino que hay que analizar investigar documentar lo podemos poner aquí analizar investigar documentar conceptos finales para despedirnos conceptos finales fin buena línea argumental detallar personajes al máximo y crear mecánicas divertidas cosas que parecen obvias pero que nunca está de más despedirse de un manual o de un tutorial con estas con estas recomendaciones crear mecánicas divers divertidas y siguiendo estos pasos bueno pues tendríamos nuestro videojuego hecho dependiendo la complejidad del sistema del entorno de desarrollo y de lo que queremos hacer tardaremos más tardaremos menos como digo esto es una traslación gente traslación de un libro que creo que puede ser interesante porque tenía hace mucho tiempo tenía tenía ideas ya de de plasmarlo de plasmar esta traslación pero bueno aquí queda pondré alguna fotillo de mi diseño igual se puede ver aquí rapidito así me ahorro a poner editar nada yo tenía aquí lo de buscando sitio y bueno pues tenía el guión la historia el protagonista tiene que hacer un viaje largo necesita llegar en plena forma hay unos diálogos la cinemática una pantalla de carga el inicio de la partida así como que el protagonista va a entrar detallados los personajes al prota elegir teníamos un hombre una mujer o un viejo bueno variados los enemigos viejas los que luchan contigo por coger el sitio perro plátanos tal la intro la tenía aquí detallada todo lo que acabamos de ver el documento de diseño bueno la churrera en 8 bits la distribución por foros gratis la tecnología la churrera la storyline el prota va a hacer un larguísimo viaje en transporte público dentro de su ciudad está muy cansado necesita encontrar sitio y como hemos dicho que en Madrid las pugnas por los sitios son bastante agresivas yo creo que hay que entrenar un poquito hay que prepararse a mi me pilló desprevenido esto es mecánica del juego vista cenital tal un vagón de metro de bus de tren un punto de entrada una puerta un punto de salida distintos obstáculos se interrumpen entre jugador y sitio entornos pues el vagón de metro y aquí una especie de boceto en perspectiva cenital el vagón de bus y un vagón de renfe aquí he explicado cada tal los ítems había un red bull que te recarga vida una llave que te hace como de metrobús necesario para para no sé qué pone aquí para antes de sentarse tienes que tenerlo también había pota radiactiva vómito tal el personaje ya está citado el haz pues el típico de la churrera la cámara cenital la inteligencia artificial nula tipo fantomas o sea movimientos tontos de los personajes las cinemáticas la que ya está detallada en el intro y en el guión el audio y la música pues aquí tenía preparado al sentarse al no sé qué un tipo de sonidito diferente los finales luego nunca lo llegué a hacer empecé con el tutorial pero bueno luego el final ya estaba hecho el final pues bueno que a gusto he llegado tal los diseños de referencia el bus el metro y la renfe muy simple esto es básico para luego plasmarlo ya con una idea en vista cenital o darle un detalle que se vea en el ordenador que es un bus que es un metro el conceptar aquí tenía pendiente la pantalla de carga las cinemáticas el tema de las fases lo tenía más o menos estipulado nueve fases cinco pantallas por cada fase entornos metro, autobús renfe 45 pantallas en total tres fases tal fase 1 metro y de color azul fase 2 metro cambia el color amarillo fase 3 para darle variedad fase 3 metro cambia el color a rojo pasamos a la fase del autobús y vuelve a cambiar el color azul, amarillo, rojo y luego pasamos a la renfe y esa era la idea aquí ya más detallado como hemos visto en el manual más detallado el diseño de niveles en lápiz y papel lo que sería el vagón de metro enemigos pota radiactiva que te quita vida lo que hay que coger el red bull la tarjeta de renfe tal lo mismo pero en el autobús sería un autobús tú entras al autobús te encuentras un autobús con obstáculos con cosas con cosas que te dan vida y con cosas que te quieren matar o te quieren quitar el sitio y tú tienes que sentarte en un sitio determinado que está vacío tienes que llegar pronto antes de que llegase o te lo quitasen algo así esto lo diseñé hace más de 10 años no me acuerdo mucho el hat los ítems el tal y el fin y ya está fin borrador conceptos básicos la línea argumental un viaje largo imposible así como un vagón de metro futurista y delirante tipo mojón twins las mecánicas de juego esquivar los enemigos pillar el sitio coger el metrobús más detalles y características de los personajes ¿no? personajes de tipo 1 enemigos las viejas se mueven despacio quitan poca vida no sé qué los perros los enemigos de tipo 2 niños niños que se mueven rapidito en triángulo te quitan poca vida plátanos con los que te tropiezas enemigos de tipo 3 seguratas tal velocidad en línea recta velocidad bueno oye que si alguien quiere coger este proyecto y hacerlo yo encantado porque yo no creo que yo ahora estoy muy cómodo lo poquito que voy haciendo en basic basic puro y duro del intérprete de Spectrum es donde me muevo y no creo que salga mucho de ahí si alguien quiere coger este proyecto y hacerlo guapamente esto al final es un boceto ¿no? el protagonista tal y ya está no sé si tiene alguna cosa más no ahora la cosa era con el tutorial de la churrera de hace 11 años pues seguir este seguir este esta metodología para que con ese con ese tutorial y con el motor de la churrera pues haber sacado un producto jugable para Spectrum pero bueno sabemos que todo requiere tiempo y a mi bueno se me complicó un poquito y demás venga aquí terminamos gentecita que si no esto se me hace se me hace muy muy largo y nada espero que os haya gustado yo tenía ganas de trasladarlo a quien le haya sido útil perfecto seguramente todo esto estará más que superado y habrá técnicas y metodologías mucho más avanzadas pero bueno a mi me moló mucho y tenía tenía esta espinita de trasladarlo a vídeo este libro un abracito y hasta la próxima ¡Gracias!